El virus de la influenza es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, curable y controlable si se recibe atención médica oportuna. En México se presenta de forma estacional y se han detectado tres principales tipos de virus, AH1N1, AH3N2 y el tipo B. El virus puede contagiarse de persona a persona, ya que entra al organismo a través de las pequeñas gotas de saliva que son expulsadas al toser o estornudar sin cubrirse. También se puede transmitir al compartir utensilios o alimentos de una persona enferma, al abrazar o saludar de mano o de beso a una persona con el virus, a través del contacto con superficies previamente contaminadas como mesas, sillas, computadoras, teléfonos, manijas, etc. Los síntomas con los que debemos estar alerta son los siguientes, fiebre, tos y dolor de cabeza. Se pueden agregar escurrimiento o congestión nasal, dolor articular o dolor muscular, dolor en el pecho. Los grupos más vulnerables son menores de 5 años y mayores de 60 años. Para evitar riesgos de contagio por influenza se recomienda lo siguiente, abrigarse adecuadamente en caso de bajas temperaturas. En caso de presentar algún síntoma, utilizar cubrebocas para evitar contagiar a otras personas. Al toser o estornudar, cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. No escupir, lavarse las manos constantemente, no compartir utensilios como bufandas, ropas, etc. Desinfectar artículos de oficina o teléfonos con los que tengas contacto. No acudir a lugares concurridos, no compartir alimentos, bebidas, vasos o cubiertos. Y muy importante, no automedicarse. En caso de síntomas, acudir al médico y seguir puntualmente sus indicaciones para no complicar el cuadro. Soy la doctora Claudia González para el Imparcial de Oaxaca.